Hola, el objetivo principal que personería, capitanía y consejo estudiantil tenían cuando creamos la propuesta de los retos que ustedes en este momento deberían estar haciendo en sus casas era sacarnos de la monotonía que estamos ahorita pues viviendo en cuarentena y queríamos demostrarles que pues con una pequeña ruptura en la rutina podemos encontrar cosas muy chéveres, podemos divertirnos en casa, compartir con la familia y además, y algo súper importante, ganarle puntos a su casa para tener la posibilidad de ganar este año Portos, Atos, Aramis, no lo sabemos pero de ustedes depende Les invitamos para que participen de esta iniciativa tan linda que hemos creado para ustedes Les voy a explicar un poco cómo funciona la dinámica En la página del colegio van a encontrar un botón que dice CREATE EN CASA, que es el nombre de la iniciativa y dentro de eso van a ver tres botones con el nombre de cada una de las secciones, preescolar, primaria y bachillerato Dentro de ellas van a encontrar unos retos que pues fueron los que elegimos para cada una de las secciones para que ustedes los hagan Dentro de eso van a ver unos videos de nosotros explicando los retos para que sepan cómo hacerlo Entonces la idea es que lo hagan y pues también van a ver muchas categorías Va a estar cocina, música, manualidades, deporte, entonces para que saquen lo mejor de ustedes y nos muestren sus talentos En esta unidad nuestras expectativas son que la comunidad participe de manera masiva y que tengan unas cosas muy interesantes que hacer a lo largo que se diviertan, que la pasen rico, que compartan con amigos y por supuesto que haya una casa ganadora al final Tengan en cuenta que para más información pueden consultar en la página del colegio de Tilata O pueden dirigirse a señores de Tilataño donde probablemente estén viendo todo esto Y mándenos un DM